Alfredo Lecona, representante del colectivo Fiscalía que Sirva, ha estado muy pendiente de lo que ocurre en Guanajuato, pero evidentemente lo que ocurre a nivel nacional. Hoy confluyeron estas dos causas, coincidieron en una, pues yo diría, una actitud importante de oportunidad de poder confrontar o por lo menos cuestionar al dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, cuando está haciendo un posicionamiento sobre lo que ocurre con la Fiscalía General de la República. Y yo le quiero agradecer mucho a Alfredo Lecona que nos haya tomado esta llamada para explicarnos qué fue lo que ocurrió y sobre todo cuál es su lectura de lo que está ocurriendo. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Al contrario, gracias a ustedes por la llamada. Alfredo, pues platícanos. ¿Estabas en la Cámara de Diputados, entiendo, o en la Cámara de Senadores? En la Cámara de Diputados, sí, en Sanázar. En la Cámara de Diputados. Y los visitó Marco Cortés como flamante dirigente nacional de Acción Nacional para hacer un posicionamiento sobre la Fiscalía General de la República. Platícanos un poco qué fue lo que estuvo diciendo y qué fue lo que ocurrió después. Sí, como dices, todo está concluyendo y toda la agenda, aunque parezcan temas distintos, es la misma. Hoy fuimos a hacer como colectivo Seguridad Sin Guerra un posicionamiento en contra de la militarización, de la seguridad pública y de la procuración de justicia, como se está proponiendo por parte de Andrés Manuel López Obrador. Y, pues sí, como son las cosas que llegó Marco Cortés con una buena parte de la bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, a hablar de muchos temas, principalmente ellos querían hablar solamente de la elección del nuevo coordinador parlamentario, o si se va a mantener el coordinador parlamentario que hoy encabeza la bancada de Acción Nacional en San Lázaro. Y, pues, vinieron las preguntas respecto también temas de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República. Entonces, pues, también, digo, la incongruencia que hemos platicado en tu espacio y en diversos otros sobre esta lucha que Acción Nacional dio el año pasado, y así la presunto, que fue parte de su plataforma electoral y de su discurso electoral en la elección presidencial, de lo que sucedió el año pasado, el 1 de septiembre, cuando legisladores de Acción Nacional y otros de lo que después fue el Frente por México, que encabezó de Ricardo Anaya, manifiestan como el recurso que usaron para detener la imposición de Raúl Cervantes Andrade, el fiscal carnal, en la Fiscalía General de la República, con la famosa cláusula del pase automático, que no era nada más y nada menos que ese artículo transitorio que estaba en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que cuando se creara la Fiscalía General de la República, se convirtiera el entonces procurador en el primer fiscal general hasta por nueve años. Entonces, cosa que está tal cual en la Constitución de Guanajuato para el caso de Carlos Amarita. Entonces, al preguntarle si no es una incongruencia que el fiscal carnal en Guanajuato sí, en contraposición de lo que peleó en la Nación, primero no me quiso contestar, no es lo que al final me contestaba, le retomé y volví a insistir al final de la conferencia de prensa, enfrente todavía de todos los periodistas, dijo que ellos estaban buscando que en Guanajuato, como en otros estados, hubiera un consenso, o se construyera un consenso, para poder elegir al fiscal del Estado, para poder nombrar al primer fiscal. Es una respuesta completamente sorprendente y no refleja la realidad que está viviendo Guanajuato, porque la exigencia para poder frenar un fiscal carnal en Guanajuato es eliminar esa cláusula del pase automático que está en la Constitución local, tal cual lo hicieron en la Constitución General de la República. Y esto no cabe de ninguna forma como a un acuerdo de distintas fuerzas políticas para poder dar salida a un primer fiscal. Porque después fue su respuesta, se fue corriendo prácticamente, lo alcancé todavía, con cámara en frente, y me dijo, ahorita te contesto campeón, no contestó nada, dijo que su respuesta ya la había dado, y pues ahí está la incongruencia panista de lo que sí exigieron a nivel federal, y lo que no quieren ver a nivel local, que es la imposición de un fiscal carnal, insisto, en el Estado de Guanajuato. Alfredo, teníamos el video listo, si te parece, lo escuchamos, lo vemos aquí nosotros, y hacemos unos comentarios al respecto. Correcto. Lo veamos. Diputados, el primero de septiembre del 2017, dimos una batalla muy fuerte, y evitamos que se instalara la mesa directiva para que no hubiera un fiscal carnal. En este mismo lugar, nosotros señalamos a Morena Titubialte, poniéndose de acuerdo con el Brinco. Al final no lo hizo y rechazó el que hubiera un fiscal carnal, y que entonces se diera entrada a las modificaciones al 102 de la Constitución, para la forma como se elige al fiscal, bajo qué características y bajo qué mayoría parlamentaria. Bueno, lamentablemente, nuevamente vemos otro acto de incongruencia de Morena. Hace dos años decían una cosa, y hoy, que son gobierno, hacen exactamente lo contrario. ¿Y por qué en Guanajuato sí, fiscal carnal, presidente? Si es la misma reforma del paso automático de los nueve años para Carlos Amarripa. ¿Por qué en Guanajuato sí? Preferiría contestar el resto de preguntas y al final te contesto. Ok. Rafael Ramírez. Como cualquier otro caso, nuestra posición sigue siendo la misma. Tener fiscales autónomos capaces y que generen consensos en las diversas fuerzas políticas. En el caso de Guanajuato, he sido informado que diversas fuerzas políticas están concurriendo en una eventual aprobación. Yo esperaría que eso ocurra también a nivel federal, que las diversas fuerzas políticas puedan concurrir en la aprobación de quien fuera el fiscal general de la República. Eliminar el paso automático de San Marripa. Muchas gracias a todos. Presidente, eliminar el paso automático de San Marripa. Muchas gracias. Eliminar el paso automático de San Marripa. ¿Qué? No, por supuesto que no, pero dile que por supuesto, es la que votaron aquí, ¿no? Pero dile que por supuesto que no vamos en contra. Presidente, entonces que eliminen el paso automático de San Marripa y reformen en el 95 para que no aprueben el nombramiento a los 30 días de la Fiscalía General de la República. Te agradezco tu pregunta, ya la contesté hace un momento. No, me contestó, me dio la vuelta. No es una incongruencia de la acción nacional. Gracias. Gracias. Ahí está Alfredo, muy ilustrativo lo que está ocurriendo, la actitud del dirigente nacional del PAN al respecto. Yo te diría una cosa, me parece que a lo mejor la lectura creo que ha sido, creo que más precisa en esta ocasión de cuando vino a hacer campaña para la dirigencia. Ahora, creo que en palabras de Marco Cortés lo que puedo leer es, está subordinando la autonomía a la negociación que pudiera existir entre los partidos políticos. Es decir, a lo mejor puedes dejar el paso automático, pero si hay consenso, entonces ese paso automático se legitima. Creo que esa es la lectura que nos estamos viendo, ¿no? Exactamente. Es abogón y responsabilidad, porque la autonomía no está en el consenso de las fuerzas políticas. La autonomía real se busca a través del diseño integral de la Fiscalía, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, que es un producto que se tiene que generar aparte de la reforma que ha pedido el colectivo Fiscalía Quiriba Guanajuato que se lleve a cabo. Porque imagínate si todo se tratara, como ha sido históricamente para la TGR y toda la fiscalía, del consenso, de poder llegar a quién es la persona ideal. Uno, en primer lugar, yo no tengo información, que él dice que él tiene, de que se esté buscando ese consenso con diversas fuerzas políticas. Delicado, sí. Basta y sobra el hecho de que me parece, así se me ha informado, que diputados del PRI, incluso en Guanajuato, presentaron una iniciativa que propone eliminar el pase automático de Samarripa, e incluso hasta esta camisa de suerte de que 30 días después de que se quita la Fiscalía General de la República, que puede ser la próxima semana, el Congreso de Guanajuato tendría que emitir la propia de la Fiscalía del Estado. Entonces, está muy confundido, voy a ser muy generoso con las palabras, confundido, Marco Cortés no le han informado bien de qué va la cosa en el Estado donde el PAN gobierna, y esto los desactiva completamente cualquier autoridad moral para poder hacer un planteamiento como el que están haciendo a nivel nacional en el caso del fiscal carnal que dicen que Morena quiere tener. Entonces, pues yo creo que, yo espero que se active un debate más serio y real, ahí estaban rodeados, ahí estaba rodeado Marco Cortés de otros diputados y diputadas de Acción Nacional, el mismo senador Romero Hicks, que probablemente va a mantenerse como el coordinador de la bancada del PAN en San Lázaro, esperemos que no haga oído sordo de lo que está pasando en su Estado, en el único Estado que en el que la Acción Nacional arrasó en la pasada elección y en el que no podemos permitir que ahí se construya un fiscal carnal con todo lo que implica esto, siendo la persona de Carlos Amarripa, quien además ya lleva nueve años en el cargo y al que se le quieren regalar nueve años de echamba, mal echama. Así es. Gente, me hace pensar, bajo esta lógica de Marco Cortés, si entonces, hace un año, hace un poco más de un año, el PRI se hubiera sentado a negociar entonces, bajo esa lógica, con los integrantes del PAN, del PRD, Movimiento Ciudadano, si se hubieran sentado entonces a negociar, entonces, bajo esa lógica, ellos habrían aceptado el paso automático, porque entonces el consenso que está solicitando se habría dado. Imagínate lo grave que es que se haga en función de esto, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Hubo un debate serio y se vio luego, y se vio claramente en la forma en la que huyó, prácticamente, Marco Cortés, del lugar en el que estábamos en San Lázaro, pues es que no pueden, no hay de otras. O sea, es demasiada incongruencia en un solo acto el hecho de decir que los consensos generan la autonomía o eliminan el carnalismo, insisto, esto es lo que hemos visto a lo largo de la historia de las procuradurías, de las fiscalías y de la PGR específicamente. Todas las aprobaciones que se hacen en los congresos o en el Senado de la República en el caso del procurador han sido una negociación de, te dejo que sea este, te ratifico tu procurador, pero tú me vas a dejar que el fiscal electoral sea de esta fuerza política, o tú vas a permitir que tantos magistrados ocupen esta sala, etc. El famoso carnalismo, las cuotas y cuatres que se han denunciado en los últimos años principalmente, es el problema que ha carcomido a las instituciones de procuración de justicia y al sistema de justicia en sí mismo. Entonces, no hay cómo Marco Cortés pueda justificar a la luz de un debate serio, frontal, con los colectivos que lo han confrontado, que le han pedido congruencia, ni con las fuerzas políticas que estuvieran interesadas en hacerle planteamientos de esta naturaleza y pudiera él sostener esto sin caer en la incongruencia. No hay de verdad para dónde moverse. Ese artículo transitorio que permite el pase automático y la cláusula de que se reforme la Constitución, perdón, que se haga la ley orgánica de la Fiscalía y nazca la nueva Fiscalía con Carlos Amarenta por nueve años como primer titular a los 30 días posteriores de la aprobación de la Fiscalía General de la República, tiene que eliminarse en su totalidad y ahora sí, como pasó en el proceso de la Fiscalía General, sentarse con la sociedad civil, con los operadores del sistema de justicia, con personal también de la Procuraduría, no nada más de la Procuraduría como es lo que ellos quieren, con personal de la Procuraduría y con todos los interesados en tener una institución funcional para la grave crisis de incumulidad y seguridad que vive el Estado de Guanajuato. Entonces, pues ojalá, ya vimos que de la Presidencia Nacional del PAN no vamos a obtener nada, a menos que recule, si haya de parte de los legisladores y legisladoras de Acción Nacional la responsabilidad de voltear a ver lo que está pasando en un Estado que ha ocupado ya diversas veces el primer lugar en homicidios dolosos, que es el reflejo claro de la descomposición en el Estado. Correcto. Pues Alfredo, estaremos muy, muy, muy atentos de lo que ocurre aquí en Guanajuato, prácticamente ya está en esta cancha, no me canso de decirlo, ya van cuatro iniciativas que han confluido en retirar el paso automático, incluyendo la del exgobernador Miguel Márquez, fíjate, incluyendo esta, dos del PRI, la de Morena, una del PRI que en últimas fechas retomó las demandas del colectivo de fiscalía que sirva a Guanajuato, más, pues ahora el paso siguiente que quiere dar Acción Nacional aquí, que ya es modificar la ley del Ministerio Público para empezar a articular lo que todavía de un inicio no se ha terminado de dar certidumbre que tiene que ver con la elección del fiscal. Pues estaremos muy atentos, Alfredo, te agradezco mucho. También nosotros de este lado, al contrario, un abrazo fuerte. Gracias.